¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del deporte motor mundial y bueno, ahora les voy a hablar del Porsche 963 y también del legendario 917K y como dice aquí el título, el nuevo LMDH conoce su antepasado más ilustre y bueno, como sabemos, este reciente fin de semana el nuevo coche prototipo de Porsche ya debutó de manera oficial en las 24 horas de Daytona de este año 1023 un escenario ideal para repasar el legado de Porsche, quiero decir, las competiciones junto al mítico modelo 917 y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, como cada año a finales del mes de enero tiene lugar la competencia de las 24 horas de Daytona, una de las grandes competencias de la resistencia en territorio estadounidense sin embargo, esta versión de 2023, bueno, ha sido bastante especial porque ya fue el debut de los nuevos coches LMDH que junto a los LMH formarán, ya forman la nueva categoría reina, la resistencia en ambos costados del Atlántico y que este año poseerá un nivel de contendientes de diferentes automotrices como hacía mucho tiempo que no ocurría con el pretexto especialmente de la llegada del centenario de la famosa competencia de las 24 horas de Le Mans bueno, uno de los nombres más destacados es de la marca alemana Porsche la marca automotriz más laureada en este tipo de disciplina de automovilismo que luego de retirarse hace algunos años atrás su triplete, luego de su triplete con el 919 Hybrid ahora vuelve a las competencias de resistencia bajo este nuevo reglamento llamado LMDH con el Porsche 963 para competir tanto en el campeonato de la IMSA como en el World Endurance Championship o quiero decir el WEC y como no, se dice aquí esta versión 2023 de las 24 horas de Le Mans que será su competencia de debut junto a otros nuevos coches como es el BMW M Hybrid V8, el Cadillac BLMDH o el Acura RX06 bueno, un momento ideal para que Porsche, tanto el presente como el futuro con su glorioso pasado en las competencias, tanto en esta como en otras competencias resistencia reuniendo a su nueva criatura con su obra maestra más célebre, exitosa y posiblemente también la más bella el Porsche 917K en compañía del famoso piloto de la marca Porsche como Harley Edwood, 5 veces ganador en las 24 horas de Daytona y 3 veces ganador en las 24 horas de Le Mans y bueno, la marca automotriz alemana ofreció estas espectaculares imágenes acá en este artículo noticioso de ambos coches prototipos rodando por el circuito de Florida mientras hace balance su legado en el mundo de las competencias y bueno, no soy capaz de recordar cuántos coches nuevos han pasado por mis manos durante su concepción los 956, 962, 91710 son algunos de ellos cada uno fue innovador y planteaba una solución a un problema por ejemplo, el 962 fue una respuesta que IMSA no permitiera que el 956 compitiera en su certamen porque los pies del conductor estaban por delante del eje delantero y el resultado acabó siendo uno de los coches más exitosos y longevo de todos los tiempos eso es lo que recuerda el mimísimo Haywood y bueno, ¿y qué le parece el nuevo 963? ¿le gustaría ponerse al volante de este prototipo moderno? bueno, en cierto modo me alegro de estar retirado a la competición eso reconoce sonriente Haywood y bueno sinceramente no creo que pueda conducir un coche de hoy con todas las responsabilidades que conlleva para el piloto los vehículos ahora tienen demasiada electrónica y añade esto dentro del habitáculo estaba totalmente centrado en el coche y en la pista sin interferencias extremas hoy hay ingenieros que hablan al piloto desde el pitlane solicitando cambio de vital importancia en el coche y esas órdenes las lleva a cabo el conductor a través de un complejo sistema botones y mandos situado en un volante que recuerda al de una nave espacial bueno, y lejos de lo que suele pensar para Haywood los coches de competición de hoy en día no son fáciles de manejar que los que conducía él al contrario y bueno, estoy seguro de que podría aprender el manejo pero lo cierto es que los pilotos actuales se tienen que enfrentar a un escenario complejo ya que además de lo que yo hacía en coche como el 917K o el 936 o el 962 es decir, conducir tiene que dar respuesta a todas esas peticiones incesantes eso admite el piloto estadounidense y bueno, algunas cosas pueden ser más fáciles hoy pero existen muchas responsabilidades adicionales en las que en mi época no teníamos que lidiar es un mundo nuevo en muchos sentidos pero el deseo y el impulso de ser los mejores nunca desaparecen bueno, y con esto me despido adiós, comifuera, chao